los presentes que la instrucción hecha por nuestro gobernador no sólo fue nada para esta institución sino que el día de hoy se están iniciando los trabajos en el mismo sentido en el Centro Escolar Morelos en el Centro Escolar Manuel Espinoza Iglesias y en el Centro Escolar General Radón Velasco lo cual también al igual que el CENCH no será solamente mantenimiento de sustitución de Pasto y Tartal sino que será la reconstrucción total de sus canchas, terracerías, bases subrasante y la colocación de Pasto Sintético y Tartal de nivel profesional para beneficio de toda la población estudiantil lo anterior con una inversión total del gobierno del estado a través del CAPSE por 81 millones de pesos estas importantes instituciones se encuentran aquí en Puebla Capital pero las buenas noticias no quedan ahí tal como lo ha indicado el gobernador Sergio Salomón les comparto que están siendo atendidos 14 centros escolares más dentro del programa de techados de plazas cívicas y canchas de usos múltiples en su totalidad esta inversión de techados de canchas es de 500 millones de pesos una cifra histórica para un programa en un solo rumbo los centros escolares sin intervenir son el Gustavo Díaz Ordaz en Puebla Miguel Lecrete en Tepeaca, Rafael Ávila Camacho en San Martín Juan E. Méndez en Zapatlán, Emiliano Zapata en Chiautla, Melquiades Morales en Acalpan Manuel Barlet en Puebla, así como el Gregorio Levante, el Benito Juárez en Acatlán el Miguel Cáscuro Alapriste en Libres, Guillermo Jiménez Morales en Ticotepec y cabe resaltar la demolición y reconstrucción de un edificio de aulas en el centro escolar de Ticotlán todo esto con una inversión histórica de 71 millones de pesos en este sentido, tal y como usted lo ha instruido señor gobernador este gobierno presente a través de CAFSE tiene como propósito fundamental fortalecer la infraestructura educativa en nuestro estado con acciones y programas eficientes y eficaces para el desarrollo educativo y se haga presente en el...